Para nosotros estar participando acá de este evento, estamos hablando del mismo sujeto, en este caso abordándolo desde la educación y con las mismas problemáticas que tienen cualquiera de las áreas aquí presentes. Y esto es lo que resaltaba, la pluralidad de mirada, la pluralidad de representaciones y esta necesidad de poder trabajar estas temáticas en forma intersectorial desde cada una, ya sea desde los organismos del Estado, de la ONG o de los organismos profesionales. El Consejo de Educación trabaja ya sea con convenios, con acuerdos, formando pacto de lo que serían los protocolos de actuación cuando así corresponde y sobre todo propiciando y generando este trabajo interdisciplinario. Esta mesa que tiene su réplica en la provincia de Entre Ríos, nosotros el 14 de mayo tenemos la primera reunión de la Mesa de Niñez y Adolescencia en la provincia con la problemática de salud mental, abordando específicamente todo lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones en el mundo de la niñez y de la adolescencia y justamente a raíz de esta propuesta que celebramos, porque la verdad que es una de las pocas oportunidades que tenemos para reflejar discursos que aparecen como distintos y sin embargo se articulan profundamente porque abordamos la misma población y esta va a ser la oportunidad de reflejar desde nuestra provincia específicamente estas discusiones y estos detalles y la articulación de acciones en cada localidad, en cada territorio, porque tal como lo manifiesta Claudia, nosotros no entendemos la política gubernamental alejada del territorio, tiene que darse en cada localidad con su modalidad específica, en cada colegio, en cada centro de salud, pero articulando esfuerzos. Se hizo un grupo de distintas instituciones como la UADER con la Facultad de Psicología, ASPASIS, el Colegio de Psicólogos, de Acompañantes Terapéuticos. En realidad nosotros lo que apuntamos es que se hable y se debata qué está pasando con los niños, niñas y adolescentes, que desde muy joven se lo empieza a medicar porque se les hace de alguna manera un diagnóstico precoz, a veces, muchas veces con un test exclusivamente y se dice, este chico, por ejemplo, no presta atención en la escuela. Eso es un diagnóstico que muchas veces los padres preocupados, las maestras preocupadas y de hecho los médicos enseguida deciden medicarlo. Y ahí es la reflexión, no será que a ese chico se le devuelve la atención debida, que por eso no la presta. Ahora, digo esto y me quedó grabado de un comentario que hizo una psicóloga en una de las disertaciones porque realmente creo que es así, que hay que ver qué pasa en ese entorno familiar, qué pasa en la vida de ese chico. Bueno, habrá que rever montones de posturas familiares como para que ese niño pueda crecer de otra manera, contenido socialmente. Por supuesto, esto dentro de la familia y dentro de la escuela y a partir de ahí entendemos que se va a respetar lo que es el derecho a los niños a poder jugar. Creemos que es un tema que habla muy poco la sociedad y entendemos que hoy cuando yo llegué y encontré un salón de la vieja usina colmado, me puse muy contento porque realmente veo que hay muchas personas interesadas en seguir avanzando y seguir hablando sobre esta temática. ¡Gracias!